Pero también tiene sus propiedades curativas también. Pero la macho negra es la que más tiene, ¿no? Más tiene, sí, más tiene más propiedades. Es macho. También otro tipo de macho, tres tipos de macho tenemos acá. Es escamote. ¿Camote? Camote, sí. 15 variedades de camotes. Amigos, ya me encuentro acá con Don José. Miren, ha traído diversidad de tubérculos. ¿Qué nos va a explicar? Esto lo cultiva ahí en Jocos, me estaba comentando. Sí, en Jocos. ¿Qué tal, Don José? ¿Cómo está? Ahí es regular. Coménteme, ¿qué ha traído a exhibir esta vez a esta feria? En esta feria he traído papas de diversidades, he traído racacha, he traído yocos, socas, machoas, camotes. Esta es la racacha, ¿no? La racacha, sí. Esta es la racacha llamada también esto, zanahoria blanca, ¿no? Zanahoria blanca, ¿no? Zanahoria blanca. Común, zanahoria común. Miren, ahí yo pensaba que no se da acá racacha. Sí, no se da bien. Más en el norte de Cajamarca, da bastante. Y acá tenemos la machoa. Esta machoa, la negra, dicen que tiene bastantes beneficios para la salud. Claro, para el cáncer, principalmente para el cáncer, para la próstata, para los riñones, todo lo que concierne para el órgano. Pero la machoa, la amarilla también. También, también. Pero ya eso son cosas secundarias para comer, para comer, así, con chiclay. Como las hojas y eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también tiene sus propiedades curativas también. Pero la machoa negra es la que más tiene, ¿no? Sí, más tiene, sí, más tiene sus propiedades. ¿Las hojas? Las hojas. Son vitaminas, también contienen, no sean, cereales. Todo cereal, todo cereal, contiene como la misma cosa que la lenteja, así también tiene su propiedad. ¿Y es cierto que soleaditas es más rica? Claro, añejas. Claro. ¿Y a qué lo prepara usted, por ejemplo? Para conserva, para con chiclayo. Con postre deliciosa, ¿verdad? Sí. Con lechecita. Sí. ¿Y este? Es machoa. ¿También otro tipo de machoa? Sí, sí. Tres tipos de machoa tenemos acá. Listo. ¿Y esto qué es? Es escamote. ¿Camote? Camote, sí. Quince variedades de camotes. Allá abajo también hay más. Esto es un camote grande, ¿no? Sí, sí. Esto se llama Andrés. ¿Este es un Andrés? Andrés, es un hombre, Andrés. Hay montañero. Y por acá tenemos estos los hoyoquitos. No, es oca. ¿Oca también? Oca, sí, oca amarilla. Oca amarilla, guau. Para conserva. ¿Y este sí es hoyoco? Oyoco, sí. Oyoco, ¿no? Sí, es un día, se llama chaucha. ¿De qué parte exactamente es usted y en dónde lo cultivan todos? Usted se llama la parte de Jocos y acá se llama Lanchorco el sitio. ¿Lanchor? Lanchorco, sí, de Jocos. Pero pertenece a Jocos todo, aparte son predios, ya por ejemplo, hace como la chacra así en varios sitios. Por ejemplo, Jocos es el que es el caserío. Y ya tiene sus terrenos. ¿Y cómo es el cultivo? ¿Usted lo pone químicos, eso? No, no, es algo orgánico. ¿Natural? Natural, natural. ¿Todo natural? Sí, con compu, se componen los abonos y con eso se siembra. Yo no, yo no, químico no utilizo. Es orgánico. Por eso están así, en esta forma. Claro, claro. Entonces le pones así químicos y sale en otra cosa. Porque ahora la gente ya no come con la boca, sino con los ojos. Exacto. Lo ven grande, bonita, que no se dan cuenta que no sirve porque está todo envenenado. Es dañino para nosotros. Es dañino para la salud. Ah, sí. Exactamente, sí. Cuénteme, Jocos también es una tierra de artistas, me estaba diciendo. También, sí, sí. ¿Usted también es artista, maestro? Sí, claro. ¿No puede cantar una canción? Por ahorita no, porque está un poco mal el sol. Pues sí. ¿Le visitamos a su casa un día de estos? Yo sí, pues, ¿cómo puedo decir? Claro. Porque, bro, mira, veo una canción, una copra, te puedo ver una coplita. Una coplita, una coplita. Mira, mi casaría de Jocos está ubicado entre sesos y quebradas. Te admití en su carretera y sus manantiales de agua. Ahí está, amigo. Ahí está, miren, amigo. ¿Qué tal? Talento, señoras maestras. ¿Listo? Como sea, muchas gracias, de verdad, y felicitarle por todo lo que está mostrando ahorita.